Muy buenas amigos y amigas del canal Montealfalto. Bueno, pues aquí estamos un día más y hoy vamos a hablar del Maus. Ya hablé de este tema hace tiempo cuando instalé mi bicicleta de montaña, que dejo por aquí el vídeo. Pero hoy, pues bueno, vamos a entrar un poco más al detalle y vamos a hablar un poco más específicamente cómo montarle en una bicicleta de gravel. Y vamos a ver algunas peculiaridades y cositas, por ejemplo, autoconstruirnoslo nosotros, que nos va a salir mucho más económico y demás. Para los que llegáis aquí, hay un poco de rebote y no sabéis concretamente qué es el Maus. Yo me refiero al Maus como, lo voy a generalizar, hay varios tipos de marcas, nombres, incluso formas. Pero bueno, resumidamente y para que lo entrenamos todos, el Maus no deja de ser un aro de espuma, de polietileno, de alta o baja densidad, depende, que va colocado entre nuestra rueda, lo que es la llanta, lo que es la llanta y la cubierta, para que lo entendáis así visualmente y desmontado. ¿Cuál es el fin de este aro protector? Pues el fin de este aro protector, principalmente, y por lo que yo le monté en la montaña, es que hay colocado en esta forma, dentro de la cubierta, obviamente. Pues bueno, sabemos que con el sistema tubeless no tenemos problemas de pinchazos, pero sí sufrimos bastante cuando damos algún golpe, o conocido comúnmente como llantazo, que lo que nos hace, o como trabajamos con presiones relativamente bajas, lo que nos hace es comprimir la cubierta, dándola un golpe contra el vivo de la llanta. Esto normalmente, si el golpe cae mal, suele producir una raja en la cubierta, con la consecuente pérdida de líquido, aire, etc., porque son rajas bastante serias, que el líquido tubeless no suele sellarlas. Entonces, con esto, pues lo que evitamos es eso, esos llantazos, en vez de que la cubierta dé contra esa, pues tenemos aquí una protección que nos lo evita. También se puede usar, otra de las finalidades es, para evitar pinchar menos, pero bueno, no dejamos de tener aquí adentro, dentro de la cubierta, algo más sólido, que evita que, si hay una penetración, pues no salga al aire. Otra de las finalidades, y que yo puedo confirmar que la he usado, es que en un caso extremo de quedarnos totalmente sin aire, poder circular bajo unos mínimos, dando pedales, por lo menos para llegar a casa, a un sitio donde nos puedan recoger, sin aire, ya os digo, pérdida total de aire en la rueda, con esto, pues podemos circular, unas condiciones un poco raras, pero podemos seguir. ¿Qué son los inconvenientes que yo he tenido? O las cosas negativas, que no me gustan, mejor dicho. Pues, bueno, esto no deja de ser un volumen, que va dentro de nuestra cubierta, que obviamente, nos reduce el volumen interior que tenemos de aire. Bien, entonces, aunque regulemos las presiones, que no las hacemos un poco, hay que adaptarse un poco a las presiones, la conducción no deja de ser un poco rara. Pues, bueno, ya lo veis, la columna en aire que va dentro de la cubierta, se ve reducido, pues, drásticamente. Yo os digo, las sensaciones de conducción son, por lo menos, decirlo así para que mantenemos, raras. Ya no voy a contar, incluso, si se tumba un poco la rueda, que, bueno, en condiciones normales, en la cubierta suele dibujar ese terreno, al tener esto dentro, no lo dibuja tan bien. Vale, y otro de los inconvenientes, inconvenientes o cosas negativas, es su precio. Que, curiosamente, pues, bueno, tomada la circunstancia ahora de que no quiero montar una bicicleta gravel, me he puesto a buscar un poco, y he visto que esto se ha disparado brutalmente. No deja de ser un cacho de plástico que va dentro de la rueda. Necesitamos un tipo de válvula diferente. No sé si se apreciará aquí. Obviamente, como tenemos tapada esta zona, en las válvulas normales suelen entrar el aire así, pues al tener tapada esta zona no puede entrar el aire. Entonces, y aquí como un pequeño tapón, con unos agujeros enlaterales, que lo que hace es eso, que en esta zona está tapada, pero entra el aire por el lateral de eso. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues visto que el tema este, los materiales, a mí me parece que los kits que se venden por ahí son algo exagerados, de precio, decidí montar el kit de ciclocross, o de gravel, pedí el kit, me vino, mis cobertas para gravel son de 32 milímetros, y cuál fue mi sorpresa a la hora de montarle, pues que no me entraba la espuma, ni en la cubierta. Entonces tenía ahí un problema, y sabía o quería hacerse la tinta, por lo menos en la rueda de atrás, meter este tipo de sistema, pero no la había. Entonces, pues bueno, me puse a pensar un poco, digo, este material es algo que vemos casi comúnmente en el día al día, os voy a poner como por ejemplo, los churros de las piscinas, que recuerda el problema de los churros de las piscinas, que no suelen tener diámetros tan finitos, como que necesitamos para jagar. Entonces, pues bueno, se me viene a la cabeza, el gorro de esto que se usa para las tuberías, de fontanería, que sí que hay diámetros mucho más pequeños, el material es el mismo, y tenemos la mejora, de que no vamos a ocupar tanto volumen de aire, o no vamos a sacrificar tanto volumen de aire, dentro de nuestra rueda, porque el interior, obviamente como se mete en tuberías, está vacío. Bueno, pues este tipo de aislantes, los venden en tiendas de fontanería, en ferretería, en grandes almacenes, yo ya les digo, no es estas tres barras, no sé si a euros y medio, son tres, seis y medio, y seis euros y medio, para hacer una rueda, si me sumas, a lo sumo, más, para hacer dos, doce o trece, cuando un kit de estos, vale ahora mismo unos 60 euros. Tenemos la gran suerte, de que estas válvulas las venden sueltas. Bueno, pues aquí estoy, en el rincón de la bici, ya tengo todo preparado, los tres palitos de un metro, nos sobra algo, no os preocupéis, porque hay que empalmarlos, porque, bueno, como veis, el kit original, también está empalmado, con cinta americana. Así que, cinta americana, a espumas, y a unirlo. Yo dejo una tijera, a unirlo. Bueno, Listo, ya tenemos los tres Bueno, pues ahora Nos cogemos nuestra rueda Y nos calculamos Más o menos Cuanto Tiene que ser Veis que con Con uno Digo, con dos Le falta una migaja, pero Esto es así Bueno, y ahora unimos Hacemos la misma operación Ya tenemos el aro completo Bueno, la válvula que os he comentado antes La tengo ya puesta, ¿vale? La especial para el mouse Y ahora Cogemos nuestra cubierta Y no la colocamos Voy a dejar esto de aquí Por este momento Esta va a colocarla un poco en condiciones Metemos un flanco entero Entró de un lado entera Lo aseguramos Lo aseguramos que esté bien El fondo de llanta que esté bien puesto ETC Bueno, pues está metida de un lado Ahora cogemos nuestra espumita que nos hemos fabricado Y la vamos metiendo Y la vamos metiendo No os asustéis a lo primero Pues parece aquí que se Como que se dobla O que no Queda pequeña Pero es porque todavía no ha entrado En el resto de los lados Una vez que la vayamos acoplando Quedará perfecta Porque la hemos medido Respecto a la llanta Empezamos a meter ya El otro flanco Y cuando casi la tengamos cerrada Ahora es cuando Yo suelo meter el líquido a tu vez Bueno Vamos al hilo Bueno Un chorro Bajete Es una cubierta rebelde esta Pero bueno Entra Vale Ahora metemos aire Y a ver que tal Bueno Pues ya está Como veis Me ha tocado ahora con el compresor Pero influye mucho el tipo de De cubierta Si es más rebelde o menos Bueno pues Una semana después Por fin Podemos salir a probarla Si está viendo un otoño Finales de otoño-invierno Bastante complicadillo Y bueno pues Ha perdido algo de aire Pues si Os voy a ser sinceros Pero bueno Entra dentro de la normalidad De los montajes túbeles Que pierda un poco de aire Pero vamos no hay problema Mientras tenga líquido dentro Lo he metido Lo he vuelto a meter aire Voy a probar y Saber que tal Ya veis el acabado Bastante bien Así que nada Si no tenéis noticias mías Después Es que ha ido todo ok Aquí ya cierro el vídeo Y lo veo el mismo de siempre Si os ha servido de ayuda Pues oye Estaré Encantado De ofreceros ayuda Y me motiva Para seguir haciendo vídeos De este tipo Explicativos Ilustrativos Podéis compartirlo Con vuestros amigos Amigas De grupeta Suscribiros al canal Si no lo estáis Para no perderos más vídeos Y nos vemos el próximo día Chao Chao